ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, yo con su sombra de saludo apostadores, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6731 Samán de la Suerte para este sábado 8 de enero supervisan nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora tú puedes adquirir el billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja, Efecti a nivel nacional y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos ganadores atentos, su número es 9, 5 6, 7 verifiquemos ganadores 9, 5, 6 7, delegada es correcto el resultado, es correcto ganadores, felicitaciones, si quieres ganar ganar de verdad, juega Samán de la Suerte feliz día